Coster Fans, en esta ocasión les traemos noticias desde el barco Navigator of the Seas de la compañía Royal Caribbean. Este barco ha sido amplificado tras una remodelación de 115 millones de dólares para ofrecer a los viajeros experiencias únicas como dos toboganes que te dejarán con la boca abierta y te harán lanzarte una y otra vez, pero de ellos hablaremos más adelante. Con este barco, Royal Caribbean celebra el regreso al puerto de Los Ángeles, ya que hacía más de una década que no zarpaban desde este puerto de la costa oeste de Estados Unidos. Así, el Navigator of the Seas acerca a los viajeros de Estados Unidos y México a disfrutar de recorridos de 3, 4, 5 y hasta 7 noches en los que podrán visitar los puertos de Isla Catalina en Estados Unidos y los destinos mexicanos de Ensenada, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta. The Coster Zone estuvo presente en el viaje inaugural y pudimos constatar su excelente servicio, probar las nuevas atracciones a bordo y conocer las opciones culinarias que hacen honor a la frase, en el mar la vida es más sabrosa. Entre las mejoras que recibió este barco con capacidad de casi 4 mil huéspedes está la adición de dos toboganes diseñados por la empresa Martin Aquatic, que merecen toda nuestra atención. El primero es Riptide y es el único de su tipo en alta mar. Los buscadores de adrenalina se lanzarán con cara al frente sobre tapetes especiales y recorrerán sus sinuosas curvas a máxima velocidad antes de llegar a la meta. Si la velocidad de Riptide no te convence para lanzarte, seguramente sí lo hará el hecho de que ese tobogán tiene una sección de acrílico transparente. Esta parte, además, está ubicada por fuera de lo que es la cubierta del barco, así que tendrás una increíble vista hacia abajo a más de 13 pisos sobre el mar. El segundo tobogán es una watercoaster o montaña rusa acuática que lleva por nombre The Blaster. Pero no es una watercoaster normal, sino que es la montaña rusa acuática más larga del mundo en alta mar. Chicos y grandes abordarán llantas dobles y recorrerán las subidas y bajadas de la watercoaster de más de 800 pies de longitud, es decir, más de 240 metros. Y si esto no fuera suficiente, al igual que Riptide, The Blaster cuenta con una sección hecha de acrílico transparente que te permitirá admirar el mar debajo de ti. Así como lo oíste, el Navigator of the Seas tiene dos toboganes dignos de reconocimiento. Ahora que si la emoción de los toboganes no es lo tuyo, pero si te gusta estar en el agua, puedes intentar ver si el don del surf corre por tus venas en el Flowrider, una atracción en la que podrás impresionar a tu pareja o lograr hacer reír a tus acompañantes, solo depende de cuánto tiempo puedas mantenerte en pie. Seguro tanta actividad los ha dejado con hambre, pero no hay nada que preocuparse, pues el Navigator of the Seas ofrece una variedad increíble de restaurantes, cafeterías y por supuesto también bares. Comencemos por el restaurante principal. En él podrás desayunar o cenar con un menú a la carta que cambia cada noche y tiene opciones para todos los gustos, ya sea carne, pollo, pescado, mariscos y también opciones vegetarianas y veganas. Aquí el lujo se ve desde que entras al lugar, sin importar en qué piso te encuentres, seguro disfrutarás una deliciosa comida. Ahora que si lo tuyo no es algo tan formal, puedes acudir al Windjammer, que es el restaurante buffet que ofrece cientos de platillos divididos en desayuno, almuerzo y cena. En él podrás elegir desde un desayuno continental con la fruta de tu elección y panecillos horneados a bordo, hasta una cena con langosta, carne y una estación de postres que te dejará con la boca abierta. También el Navigator of the Seas cuenta con cuatro restaurantes de especialidad para satisfacer todos los gustos. Puedes comer carne, mariscos, comida italiana o hasta sushi y comida japonesa. Y para cerrar el día no hay como un paseo por el Promenade, un lugar único en alta mar. Una pequeña avenida con tiendas, bares, cafetería y hasta el primer salón de belleza para que las mujeres puedan peinar su cabello y dejar el look de brisa marina exclusivamente para las mañanas en los puertos que visitan. Resulta increíble dar un paseo aquí y darse cuenta que uno está avanzando sobre el Pacífico Mexicano. Es importante recordar que debido a los requerimientos actuales por parte del gobierno de Estados Unidos, para abordar el crucero, el personal de Royal Caribbean verificará que cuentes con un esquema de vacunación completo de los laboratorios aprobados y una prueba negativa realizada no más de dos días antes de que zarpe el barco, además de tu pasaporte y visa correspondientes. Así que ya lo sabes, si quieres unas vacaciones completas en todos los sentidos, el Navigator of the Seas te dará los elementos necesarios para que disfrutes de una experiencia sin igual. ¡Gracias!